Cuando conocí a Manuel, él cantaba una canción Le pregunté de quién era, dijo de mi inspiración A mi semisabonita, tocaba con acordeón Y seguimos platicando y ensayando en la acordeón Lo tocaba sencillito, pero con gran corazón Le pregunté de dónde era, me dijo que del charpón Dice que hace muchos años, ese tema lo cantó Empezaba a componer muchas canciones de amor Y corregosa la gente del charco y alrededor Adiós ya la virgencita, le pedía de corazón Que un día le diera licencia de grabar una canción Después la escuchó en el radio y salió en televisión El que persevera alcanza, eso está bien comprobado Sus padres y su familia, dice siempre lo apoyaron Hoy se escuchan sus canciones, por Facebook y por todos lados Hombre con mucho talento, siempre lo ha sido Manuel Y con sus apelativos, el morello a la vez Ya por muchos conocí, porque componen muy bien Me despido de los lados, donde creció hoy Manuel Hoy vive en Guadalajara, donde la pasa muy bien Pero no olvida su tierra, la que lo miró nacer ¡Gracias!